¿Quién ganaría, Odín o Zeus? Saturnino Contreras me hizo esta pregunta. Bien, Zeus y Odín son los dioses más poderosos de todos, junto a Thor. Pero ¿quién ganaría? Bien, tanto el dios nórdico y griego tienen un nivel de poder enorme. Por su parte, Odín posee fuerza, velocidad, resistencia, agilidad y reflejo sobre humanos. Viaje interdimensional, es inmortal, vuelo, proyección de energía, creación de ilusiones, puede controlar la energía mística, cósmica y mágica, peleador experto, además de poseer su poder cósmico, la fuerza de Odín. Por su parte, Zeus posee fuerza, velocidad, resistencia, agilidad sobrehumana, es inmortal, peleador experto, poder místico y mágico, creación de campos de fuerza, etc. Cada uno de estos dioses no temen enfrentarse, pero tienen un tratado de paz. Pero en Marvel, el dios más poderoso es Odín. Esto no quiere decir que Zeus no pueda pelear con Odín. Sí podría, pero Odín está un paso por encima de Zeus, gracias a la Odín Force, con lo cual ganaría Odín.